Música Bienvenidos al módulo pasivos patrimonio, vamos a hablar de la unidad número 4, la hemos denominado patrimonio. Vamos a definir que es el patrimonio, el patrimonio procede del latín patrimonium, ya se menciona el conjunto de bienes que pertenecen a una persona, ya sea natural o sea jurídica. La palabra en mención suele utilizarse para nombrar lo que es sustentible de estimación económica, es decir, aunque también puede usarse de manera figurada, es lo que yo pueda valorar los bienes que poseo. Esta cuenta se agrupa por el valor residual de comparar el activo con el pasivo, es nuestro patrimonio. El patrimonio también recibe el nombre de capital contable. Este rubro del patrimonio está conformado por las cuentas del capital social, que son los aportes de los accionistas, los socios o los propietarios, el superávit de capital, las reservas, la revalorización del patrimonio, y las utilidades acumuladas, al igual que los resultados del ejercicio, y el superávit por valorizaciones. El patrimonio está ligado a la clasificación de las empresas, según su tamaño, su actividad económica o su capital. Entonces, desde el punto de vista comercial, vamos a encontrar que hay personas naturales y personas jurídicas. Las personas naturales, pues, según lo dice el Código de Comercio, son todas aquellas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, sin importar la edad, sexo o condición. Y las personas jurídicas, según el Código de Comercio, es un ente ficticio capaz de ejercer derechos, contraer obligaciones civiles, y ser representada legal y jurídicamente por una persona. En estas partes, encontramos que las sociedades de derechos son creadas con una finalidad específica. Este es el caso de las personas jurídicas. De manera contable, hay dos grupos de personas, que son las sociedades de personas o por cuotas o partes de interés social, donde se encuentran las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple y las empresas unipersonales. Las sociedades de capital, también conocidas como sociedades por acciones, incluyen las sociedades en comandita por acciones, las sociedades anónimas y las sociedades por acciones simplificadas. La naturaleza jurídica de las personas naturales, entonces lo dice la Constitución Colombiana en el artículo 14, que instruye que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su naturaleza jurídica. La persona natural, en su concepto jurídico y su origen, data de los juristas romanos, es aquella persona que lleva un poder encima y que lo clasifican de acuerdo a sus pertenencias, es decir, su voz, sus manos, cada una de las partes de su cuerpo hacen la persona natural y es reconocida legalmente por la Constitución. Hoy en día, todas las personas físicas tienen, por el solo hecho de existir, tienen el derecho fundamental fundamental a la titularidad de muchos derechos propios. Entonces, dentro de esos derechos podemos contar que las personas naturales poseen un patrimonio. Este patrimonio existe en dos teorías, una teoría subjetivista, que es una clásica, la del patrimonio que es reflejado directo a la personalidad. Entonces, permite comprender tanto las retribuciones y las responsabilidades de un sujeto, como la generalidad jurídica procedente de la naturaleza de acuerdo a su contenido. Dentro del capital social, en las sociedades de empresas, encontramos que están compuestos por cuotas o partes de interés social. Son los aportes que hace cada uno de los socios para conformar una compañía, que ya dijimos es una persona con ente jurídico y está representada por una o dos personas de acuerdo a los estamentos jurídicos que se hayan consolidado. Una vez constituida la sociedad, esta forma, la persona jurídica independiente a los socios y responde independiente a cada uno de los patrimonios que posean los socios que están conformando esta organización. Se debe tener en cuenta que el capital de los socios que integran la compañía está separado del patrimonio que conforma la sociedad. La participación patrimonial es uno de los rubros que vamos a encontrar en esta unidad de patrimonio. Entonces, después de hacer los registros de un balance de apertura, se determina la participación de cada uno de los socios de acuerdo a los aportes que ellos hayan realizado. Esta participación patrimonial nos da en valor de porcentaje y equivale proporcional al valor que cada uno haya dado. Esto se refiere para poder sacar un balance estimado de lo que les corresponde en el momento de hacer los pagos o dividendos de las utilidades que hayan percibido en el año laboral. Bienvenidos. ¡Gracias!